Bienvenidos a Marquesina, como cada semana vamos a hablar de lo más destacado de la cinematografía nacional. Acompáñenme. Vamos a iniciar este programa hablando de la película Lluvia, dirigida por el cineasta Rodrigo García, que tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Morelia. En este largometraje participan más de una decena de destacadas figuras de la cinematografía nacional. Lluvia nace de un guión de Paula Markovich, que ella había escrito hace ya algún tiempo, y muy amorosamente me lo cede y lo hago mío. Y es una película que efectivamente explora la condición humana, son encuentros y desencuentros de seis historias que se narran en un día lluvioso en la Ciudad de México. Yo quería un elenco muy mixto, muy diverso en todos los sentidos, en aproximaciones al trabajo, en experiencias. Y tengo actores naturales, que es su primera experiencia frente a una cámara, es esta película, y tengo actores con una trayectoria impresionante. Y la mezcla de estas aproximaciones dan como resultado cosas muy emotivas y muy honestas y verdaderas en la pantalla. La estructura fue mutando mucho, las películas son eso, son mutaciones constantes de lo que está en papel, se filma y luego se vuelve a reescribir un poco en el montaje. Y eso pasó con Lluvia. Lluvia se empezó a mezclar muchísimo más en la parte, digamos, de la edición. Y vimos que tenía como una potencia mayor cuando las historias se entrelazaban unas con otras. Fue una película muy compleja técnicamente, porque llueve prácticamente toda la película, es de noche. Fue una película físicamente muy pesada para todos los actores y en ningún momento hubo una queja. Era al contrario, todo era amor y ganas de meterse a profundidad en este proyecto. Es una película que al ser historias de encuentros y desencuentros, cada una tiene como un subgénero pequeño. Y era difícil mantener esa tonalidad con todos los personajes. Entonces fue muy rico, por un lado, pero por otro lado fue mi gran reto, encima de lo técnico que teníamos, que sean horas de noche, donde la gente inevitablemente está mucho más desgastada, etc. Y que creo que en el fondo también me ayudó mucho a ciertas trampas cinematográficas para verlo en pantalla y ver esas sensaciones que había. El actor y director Viggo Mortensen también produce la película mexicana Dulce Muerte. El tema central de esta historia es la muerte asistida. Dulce Muerte, dirigido por Annalen Calimayor, es un documental que toca el tema de la eutanasia con un toque de humor negro. El origen de la historia surge en las playas de Tijuana, donde australianos de la tercera edad fueron encontrados muertos. Esta investigación me llevó al doctor Philip Nitschke, que es el protagonista del documental, de la película. Él es australiano. Él se dedica a promocionar, a decirte qué hacer si te quieres morir, si en tu país es ilegal. Sin lugar a duda es un personaje controversial que tiene seguidores y una cantidad importante de detractores. Ya no les quiero espoilear, pero durante la película le quitan su licencia de médico y ya no sabe qué hacer con su vida, sin licencia. Y dice, siempre he querido ser comediante, voy a probar. Sin embargo, su show tiene como eje central la eutanasia y básicamente muestra el camino para el suicidio asistido. El otro personaje de la historia es una mujer adulta que intentará venir a México. a conseguir una sustancia si es que llega a ser diagnosticada con una enfermedad. Y entonces es un documental que, como dice Carlos Sosa, uno de los productores, habla de la muerte. En el título está la palabra muerte, pero solo se ve la vida. En la película no se ve ya nada crudo, nada duro, sino que se ve realmente un amor por la vida. El documental comenzó a realizarse hace ocho años y desde entonces el tema de la eutanasia ha avanzado poco en todo el mundo. La película Acreón retrata un hecho poco probable, la entrevista a un extraterrestre. Este es el más reciente trabajo del cineasta Fernando Llanos. El director Fernando Llanos nos presenta a Acreón, un cortometraje documental que narra la entrevista a un extraterrestre. Es una historia que la animación le ayuda a que permita que fluya de esa manera, porque no es fácil hablar de estos temas cósmicos, pero de eso va. El documental dura apenas unos minutos, pero nos presenta a una mujer que canaliza a un ser de otro mundo. Básicamente comenzamos queriendo hacer un documental en forma, con varias cámaras, formatos profesionales. Entrevistamos a la persona que canaliza al extraterrestre, Manón Cano. Y empezamos a entrevistar a todos, a crionitas, a toda la gente que trabaja con ella. Y el problema fue que nunca en mi experiencia profesional de veintitantos años, casi treinta, de trabajar con video, se nos había crasheado un disco duro. Y se crasheó con toda esta información. Con lo poco que pudieron recuperar, hicieron este corto documental de animación, que también incluye un breve comentario de Jaime Maussan, el experto en el fenómeno OVNI. Y poco a poco creo que es un tema que irá creciendo, indudablemente. Y pues si hay gente que cree que la tierra es plana, pues me parece sorprendente que no creamos que los OVNIs existan. Fernando Llanos es un reconocido documentalista y artista, que espera pronto encontrar un lugar para poder proyectar este nuevo trabajo. Estaremos esperando más noticias de esta película. Nosotros regresamos en un instante. Pues ya estamos de vuelta y tenemos un gran invitado esta semana en Marquesina. Se trata del investigador y cineasta Javier Espada. ¿Cómo estás? Hola, encantado de volver al Canal 22, a esta tu casa y que, bueno, yo me siento muy feliz cada vez que vengo aquí a México y me invitáis. Tu casa también ya desde hace unos meses siempre has estado muy ligado también a esta televisora. Tus películas han pasado por aquí con gran éxito, además hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, me gustaría que nos contaras un poco justo tus inicios en el mundo del cine, que un poco la casualidad o la fortuna se reunieron para que te desarrollaras en este mundo cinematográfico. Sí, porque yo no había estudiado cine, no he estudiado todavía, pero había hecho filosofía que no sirve para nada, pero sirve para todo, ¿no? Y entonces se me ocurrió en el Centro Buñuel de Calanda, que había ideado y que estaba dirigiendo, invitar a Jean-Claude Carrière, nada más y nada menos, a que impartiera una masterclass de escritura de guión. Y Jean-Claude me dice, uf, dice, mira, los últimos que me lo han propuesto han sido de Japón y de Nueva York. Y les he dicho que no. Dice, pero a ti no te puedo decir que no y voy a ir a Calanda a dar la masterclass. Claro, Calanda es un pueblo de menos de 4.000 habitantes. Vinieron invitados, o sea, alumnos, por decirlo así, vinieron de toda España, ¿no? Y fue todo un éxito. Y, claro, le mostré el museo, la exposición permanente dedicada a Buñuel. Y Jean-Claude me dice, ¿la puedo ver yo solo? Digo, sí, sí, por supuesto. La ve él, termina de verla y me lleva a un rincón todo serio y me dice, a Buñuel no le gustaban los museos. El último guión que escribimos, Agón, va de un grupo de terroristas buñuelianos que quieren poner una bomba en el Louvre de París, ¿no? Y me dice, pero este museo le habría encantado, es irreverente, es divertido. Y yo empecé a levitar, entendía a los místicos en ese momento, ¿no? Y dice, y yo quiero colaborar contigo y te propongo ir a todos los sitios que he estado con Buñuel, con una cámara, para contar mis recuerdos. Y, claro, o sea, para mí fue increíble. Y a partir de ahí surgió el primer documental, que es el último guión, Buñuel en la memoria, y empecé a ponerme detrás de las cámaras. Así es. Tal vez esto nunca te lo había preguntado, ¿no? ¿Cuándo empieza tu afición por Luis Buñuel, no solamente en México, sino su travesía por todo el mundo, su cinematografía y otras aristas que son menos conocidas de este cineasta? Bueno, pues es que yo nací en Calanda como Buñuel, ¿no? Y de ahí viene un poco este interés por Buñuel. Y desde que vi la primera película, que recuerdo que fue La Edad de Oro, entonces prácticamente los tambores de Calanda no se conocían. Y el final de la película es con los tambores de Calanda, pero sale un personaje que es el Marquer de Sade, pero que tiene el aspecto de Cristo. En fin, que aquello era como una blasfemia cinematográfica, ¿no? Y me sorprendió enormemente, entonces me interesó ya conocer a este director de mi pueblo y a partir de ahí, pues fui descubriendo cosas. Y también tengo otra pequeña anécdota con Buñuel, y es que siendo yo niño, pues Buñuel a veces iba a Calanda en Semana Santa, ¿no? Y con él iba, pues gente del mundo del cine, ¿no? Y yo recuerdo que Calanda era un pueblo por aquel entonces donde las mujeres generalmente vestían de negro, estaban las secuelas de la guerra civil todavía, y de repente venían mujeres que iban vestidas con ropas de colores, llevaban cámaras de fotos y nos hacían fotos a los chavales, ¿no? Y claro, yo tuve una revelación, dije, hay otro mundo, yo quiero estar en ese otro mundo, ¿no? Y esa es la primera deuda que tengo con Luis Buñuel. El cine te ha llevado a pisar lugares que a lo mejor nunca imaginaste y a contarnos historias que nunca pensamos que existirían, ¿no? Creo que el segundo documental que diriges enfocado a Luis Buñuel es Tras Nazarín. Exactamente. Investigando para una exposición que se llamó Los Olvidados, Memoria del Mundo, en el archivo Buñuel de Filmoteca Española, pues apareció una caja de zapatos, una caja de cartón blanca, llena como de unas 900 fotografías. Y claro, nadie sabía nada de esas fotografías, de repente en algunas decía, ah, pues esta es de esta película, porque sabía el lugar, pero no había actores, no había nada. Entonces, y en algunas aparecía Juan Luis Buñuel. Entonces hice unas fotocopias y una vez que fui a París le dije, oye, ¿y estas fotos? Ah, sí, son las que hacía mi padre con la Leica. Y yo, ¿qué? Sí, mi padre hacía el scouting y buscaba los exteriores de sus películas, porque tenía que ser muy barato y muy rápido. Y entonces él mismo lo hacía, no se le caía ningún anillo a Buñuel, ¿no? Entonces a partir de ahí ya se estudiaron todas estas y la película que más fotografías tenía era Nazarín, porque claro, Nazarín es una especie de road movie. Y entonces, bueno, pues hice una especie de álbum con copias de estas fotografías. Me conseguí apoyo en México de Roberto Fiesco para la producción y con un pequeño equipo nos fuimos a buscar los pueblos donde se había rodado la película. Y encontramos todo, es que estaba igual, no había cambiado prácticamente nada, ¿no? Estaban las mismas plazas, las mismas calles, todo. Y para mí, o sea, de repente encontrar la calle por la que va la niña arrastrando una sábana, ¿no? ¡Guau! Pues era muy, muy emocionante. Y así surgió esta película. Pareciera que Buñuel te está esperando a la vuelta de una esquina con una nueva anécdota que hay que contar, ¿no? En el sentido de que nunca se ha ido del todo el imaginario de muchísimas personas y sus películas están también como prueba de ello. ¿Qué sigue después de Tras Nazarín? Después de Tras Nazarín, bueno, hice también un documental dedicado a Asunción Balaguer y a Paco Raval, protagonista de Nazarín, por cierto. Y, bueno, han seguido bastantes proyectos, exposiciones. La última, que creo que es la más reseñable, sería Buñuel, un cineasta surrealista, que tuve el honor de que se estrenara en el Festival de Cannes. Que para mí estrenar una película dedicada a Buñuel en la Sala Buñuel del Festival de Cannes, pues es increíble, porque en Cannes, claro, documentales sobre cine se proyectan cinco y se hacen cientos, ¿no? Entonces, entrar allí ya es un reconocimiento enorme. Digamos que de alguna forma Buñuel, sin saberlo, ¿no? Al paso de los años se ha ido marcando tu vida. Me decías que, pues, con una visita de Buñuel conociste, digamos, otro mundo que estaba afuera de Calanda. Y estando en el Festival de Cannes, que es para muchos el más importante del mundo, pues acomodaron las cosas para que la película que tú dirigiste sobre Buñuel se proyectara el día de tu cumpleaños. Exactamente, sí. Bueno, fue causa de la pandemia, que tuvieron que mover fechas, pero sí, para mí fue una sorpresa decir, wow, vaya regalo de cumpleaños, ¿no? O sea, pero con Buñuel siempre pasan muchas cosas raras, siempre hay casualidades, coincidencias, sincronicidades de estas que te dejan bastante sorprendido, ¿no? Y yo intento hacer otros proyectos, pero bueno, Buñuel siempre está ahí. Y tengo que decir que desde que empecé con este proyecto, que, bueno, el Centro Buñuel de Calanda, que, digamos, de alguna forma diseñé, se inauguró el 22 de febrero del 2000, y entonces Buñuel no era tan conocido como ahora, no era tan valorado como lo es ahora, y yo creo que Buñuel es una figura que va ganando peso con el tiempo, porque sus obras no pierden vigencia, siguen siendo irreverentes, provocadoras, siguen cuestionándote cosas, ¿no? Entonces, no es un cine de entretenimiento, es un cine que te llega a ti, dentro, o sea, que te toca, digamos, tus raíces incluso, ¿no? La versatilidad del personaje permite incluso que se hagan películas animadas sobre su vida y su obra. Tú fuiste productor de esa película, ¿no? Bueno, estuve, sí, productor asociado, asesor, estuve colaborando con esa película, que en México se estrenó en el Festival de Guadalajara, recuerdo muy bien aquella sesión, fue magnífico, estaba también presente el director, Salva Simó, y desde luego, pues, Buñuel en dibujos animados, trotando por las urdes, aunque sea una película de ficción, insisto, eso no es un documental, pero bueno, sirvió también para que mucha gente descubriera a Buñuel gracias a esos dibujos animados, ¿no? En México se hicieron proyecciones de ambas cosas, del documental de las urdes y luego de la película animada, y estás trabajando en un nuevo proyecto que viene, pues, ya pronto. Sí, espero que sí, estamos con un nuevo proyecto, un proyecto que yo creo que va a salir bien, porque es un proyecto que vuelve la mirada sobre la película más importante de Buñuel de las hechas en México, y desde luego una de las más importantes de su carrera, y una película decisiva. Yo recuerdo que hablando con un familiar de Buñuel me decía, ah, sí, Buñuel siempre hizo la misma película, siempre, ¿no? Y decía, sí, con dos excepciones, que son las urdes y los olvidados, y el documental que estamos intentando sacar adelante sobre los olvidados, volver a esta película, volver a los lugares donde se rodó, y que Buñuel previamente fotografió, es la primera película que Buñuel va con su leica buscando los exteriores, donde luego se va a filmar la película, y bueno, y ver cómo están ahora y cómo estaban entonces también, yo creo que va a ser interesante también para los mexicanos volver a esta película, que fue muy polémica en su momento, y que luego se convirtió en una obra de arte universal. Así es, que tiene un final alternativo y que es patrimonio de la humanidad. Javier, pues muchísimas gracias de estar con nosotros aquí en Marquesina, un placer siempre, y esperamos pronto también visitarte en España, muchas gracias. Ojalá. Bueno, pues ahí lo tienen, échale un ojo a estas películas que nos acaba de recomendar Javier Espada, y por supuesto a Los Olvidados de Luis Buñuel. Nosotros volvemos en un instante. Este 18 de noviembre se cumplieron 106 años del natalicio del ídolo de México, Pedro Infante. Por primera vez, una serie mexicana, autorizada por su familia, recupera su vida y obra. Muchas gracias. En 1917, en un pueblo lejano de Sinaloa, nació un niño soñador que a pesar de las adversidades nunca se rindió y se convirtió en la máxima estrella de la música y del cine de oro mexicano. Se trata del ídolo de Huamúchil, Pedro Infante. En el marco del 106 aniversario de su natalicio, se presenta la serie Se llamaba Pedro Infante. Es protagonizada por Mario Morán y Ana Claudia Talancón. Pedro Infante. Pedro, sin duda es la gran oportunidad para mostrarme a mí como actor. Siempre también presumo que es mi salvavidas en haber vivido, encarnarlo con el despedir a mi mamá en este plano que murió en todo el proceso. Entonces, pues es el momento más catártico de mi vida, ¿no? O sea, viví lo peor con lo mejor. Entonces, eso significa como que una catarsis, ¿no? Una gran oportunidad, una inspiración, una maestría del Señor para enseñarme a poder transitar estos procesos tan difíciles. Para interpretar este papel, el joven actor vio todas las películas del ídolo de México para estudiar a detalle cada gesto y cada movimiento. Y esto solo es el principio. Bueno, fue mucho, mucho, mucho trabajo. De que llegaba, había momentos donde decía, ya no quiero escuchar a Pedro. Y yo decía, sigue, no puedes escuchar otra cosa, ¿no? Tienes que seguir porque justamente cuando atraviesas esa incomodidad esa de ya, es cuando ya empieza a entrar en ti, ya se empieza a quedar ya en tu inconsciente. Ana Claudia Talancón interpretará a María Luisa León, quien fue la esposa del cantante. ¿Cómo llegamos a eso? ¿De dónde nace el amor que tenían? ¿Cómo ella sacrificó su vida profesional y pasó muchas veces hambre con tal de que él tuviera que comer, que tuviera su ropa bonita, que tuviera que tener clases para prepararse? ¿Cómo ella realmente, como se dice en la historia y como se conoce en las biografías, ella hizo a Pedro Infante? María Luisa León fue una mujer muy inteligente, adelantada a su época convirtiéndose en su representante, aun cuando eso todavía no existía, logrando encontrarle un lugar dentro de la música y el cine mexicano. Se llamaba Pedro Infante, ya se encuentra disponible en la plataforma VIX. El documental Ahora que estamos juntas, retrata a partir de varios testimonios la lucha feminista. Este trabajo se estrenó el año pasado en el Festival Internacional de Cine de Morelia y fue dirigido por Patricia Valderas. Cuando conocí a las mujeres del taller, ellas me preguntaban sobre mis experiencias de violencia callejera. Ahora que estamos juntas es un documental que toma como premisa el acoso sexual en la calle, cuyas principales víctimas son mujeres de todas edades y condiciones sociales. A ese problema del que todas podían contar cientos de historias. Esta película está dirigida a mujeres, a mujeres que, como yo en algún momento, pues no podíamos reconocer las violencias, o que no sabíamos exactamente qué eran los feminismos, o que decíamos, bueno, sí hay que defendernos, pero a lo mejor no tanto. En realidad está dirigida a cualquier mujer. Y evidentemente como un público secundario y no menos importante, va dirigida también a los hombres para dialogar. Me habla, mamá, ¿podrías venir por mí? La película también aborda la lucha feminista, las acciones que han tenido que tomar las mujeres para modificar conductas y las herramientas que han creado para actuar ante este tipo de violencias. Es evidente, por lo menos para mí y para todas las demás mujeres, que a mí lo que me da miedo no es que me quiten un objeto, sino que te violen. Nos ha sucedido justo en las proyecciones y que creemos que ha sido acertado, es que las mujeres, algunas, no digo que siempre, no digo que todas, pueden reconocer como estas experiencias de violencia en su vida. Entonces se van con esta idea de, oye, yo no había podido nombrarlo y me acabo de dar cuenta que eso que yo viví pues se llama acoso sexual callejero. Yo comencé a defenderme cuando reconocí que era violencia. Es un hecho que todas las mujeres en algún momento de su vida pasarán por una situación como esta y ahí radica la importancia del filme, que no solo presenta una realidad, sino que reflexiona sobre ella y busca dar alternativas. O sea, hay un problema, hay un problema que esta chica está reaccionando. Y también nos ha pasado, ¿no?, que tenemos también hombres muy sensibles, muy abiertos, que se van diciendo también, oye, yo no me he dado cuenta que yo era un acosador, o que yo podía haber ejercido violencias con otras mujeres. Entonces creo que abrir estos espacios desde un lugar de escucha, desde un lugar amable, donde podamos conversar, donde podamos construir otras formas de relacionarnos, pues es el objetivo al final. Ahora que estamos juntas, ya se encuentra en cartelera. Con esto nos despedimos, pero nos vemos la próxima semana. Yo soy Julio López, y esto fue Marquesina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!